Beneficios del control de calidad. No tiene que ser caro ni complicado. Establecer procedimientos es algo que se hace una vez. Capacitar es algo que, aunque es constante, no es algo que requiere bastante iteración. Y estos dos partes juntos ya nos pueden llegar a mejorar un montón la calidad de los experimentos que ejecutemos en el laboratorio que estemos. Entonces, identificar, corregir fallas. Vamos a tener sistema de rastreo que si se obtiene un producto que no cumple las especificaciones que debería tener, se tiene todo bien documentado para poder llegar a identificar dónde se pudo haber producido la falla para evitar que ocurra en ocasiones futuras. Entonces, también utilización de controles y toma de datos. Todo esto mejora el rastreo. Todo esto hace más consistente los resultados que vamos a tener. Y ya para terminar, hablaremos de experimentos comparativos simples que ya lo hicimos anteriormente como el ANOVA monofactorial. Con esto, terminamos.